Este próximo miércoles la Junta de la Reserva Federal determinará si incrementa o no la tasa de interés de referencia, que es el síntoma si la economía de los Estados Unidos ya entró en una fase de crecimiento después de la crisis 2008-2009, o si todavía no, si todavía los indicadores no están. La inmensa mayoría de los analistas están apostando, y lo apuestan fuertemente a que será este miércoles. Yo sigo teniendo mis dudas porque, en términos generales, no han variado mucho los datos y sigue habiendo dudas en materia económica. Esto ha generado una gran, enorme volatilidad en el mercado cambiario. Vemos cómo no se puede determinar con claridad qué es lo que va a pasar, porque hay una gran suma de especulaciones. Está esa, está la caída en el precio del petróleo. Está el tema de China y que la moneda mexicana, al ser una de las seis monedas más líquidas del mundo, se utiliza mucho para coberturas. Entonces tiene los efectos que ocurren en economías como la de Argentina, la de Brasil, Venezuela, Colombia, Grecia, Turquía y algunas otras. Es decir, esta volatilidad tan fuerte que hemos visto que se ha registrado, no la controlamos y no ha tenido, ojo, no ha tenido hasta el momento, impacto en el nivel general de precios. Y mientras esto no suceda, no nos debe importar, porque hoy, afortunadamente, la política monetaria no depende del tipo de cambio. En el mercado cambiario, el dólar interbancario cerró en 17 pesos con 35 centavos por dólar, un aumento de 3 centavos respecto al cierre del viernes, equivalentes al 0.19%. El FIX terminó la jornada en 17 pesos con 37 centavos por dólar, con un aumento de 0.1% respecto a la sesión previa. Al menudeo, el billete verde cotizó en 16 pesos con 90 centavos a la compra y se vendió hasta en 17 pesos con 70 centavos por dólar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.